Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos entrenaron la tarde de este lunes y así comenzaron preparación para recibir a América el domingo en el Nemesio 10. Los Diablos Rojos del Toluca arrancaron la semana de entrenamientos este lunes por la tarde, de cara al duelo de la jornada 9 de la apertura 2023 de la Liga MX, que depara un reto importante para el club, y es que reciben a las Islas del América, con la consigna de retomar el paso ganador en la competencia. La práctica arrancó en punto de las 18 horas en las instalaciones de Metepec, y en ella el equipo mostró gran compromiso y entrega, con la conciencia de que la derrota del viernes pasado en Tijuana fue uno de los peores partidos del torneo para los Diablos. Con esa autocrítica, el equipo se aplica fuerte en su preparación, de ahí que este lunes arrancaron con espacios reducidos y mucho trabajo con balón. Se utilizaron porterías pequeñas, vallas, cuadrados de marcación, de elástico y monos de acrílico para esquivar. El duelo ante América está programado para las 12 horas del domingo, y como siempre despierta gran expectativa ante la afición, por lo que el equipo buscará ofrecer su mejor fútbol y hacer valor su condición de local para sumar 3 puntos importantes en la competencia. Por otro lado, Club América contra Toluca será observado por ojeadores de Europa. ¿Qué fichajes pueden apalabrar? Como si la rivalidad entre Azul Crema y Escarlata fuera poca cosa, el partido de la jornada 9 de la apertura 2023 entre los Diablos del Toluca y Las Águilas tendrá un ingrediente extra, pues en las gradas del Estadio Nemesio 10 estarán algunos ojeadores de clubes europeos, dando el seguimiento a los futbolistas de ambos equipos. De acuerdo al reporte del comunicador Fernando Esquivel, los ojeadores vienen principalmente a observar a dos futbolistas de los choriceros, el uruguayo Maxi Araujo y el volante mexicano Marcel Ruiz. Esquivel apunta a que los ojeadores son de clubes y agencias de Inglaterra, Italia, Portugal, España y Alemania. No obstante, la fuente remarca que esto no exime de que los ojeadores puedan darle seguimiento a otros futbolistas de ambos clubes, por lo que el partido se convierte en una inmejorable vitrina para todos los jugadores que tengan minutos en la bombonera. Además de este par de jugadores del Toluca, los escarlatas cuentan con jugadores con etiquetas de exportación como Mauricio Isaias, Tomás Belmonte, Pedro Raúl, Robert Morales e Iván López. Por el lado del América, Las Águilas cuentan con Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, Julián Quiñones, Brian Rodríguez y Diego Valdés. Ya por último, los jugadores que han vestido la camiseta del Toluca y América. Checa la lista de jugadores que han defendido la playa del Toluca FC y América. ¿Qué otro jugador recuerdas? El próximo domingo, que en la cancha del Estadio Namesio 10, se llevará a cabo el encuentro de alto calibre entre estos dos equipos. Los partidos entre ellos siempre dejan un buen sabor de boca. El día de hoy te dejamos una lista de jugadores que han vestido ambas camisetas. La lista es larga, aunque muchos de ellos han pasado sin pena ni gloria en ambos equipos. El caso más reciente y que la afición recuerda es el de Aretha Ortega. La lista de jugadores es muy amplia, aquí te enlistamos los que más recuerda la afición. A quien más conoces, Rubén Zambuesa, Aretha Ortega, Aramuidina, Vicente Fernández, Ítalo Estupiñán, Fabián Estai, William Da Silva, Ángel Reina, Luis Ángel Mendoza y Alberto Macías. La preventa para abonados será el próximo 20 a 21 de septiembre. A continuación te dejamos el costo de los boletos para el próximo encuentro. Tribuna Diablo 350, General 500, Preferente 650, Palcos 750, Pit 1500. Si es que no quieres ir al estadio, debes de saber que Toluca, el partido será transmitido en punto de las 12 horas por tu DN y el canal de las estrellas. Finalmente recordamos que dentro de 15 días será Chivas el equipo que visitará el Nemesio 10, sin dudas esperando llenos letóricos en el Nemesio 10. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.